Buenas tardes, vamos a ver nuestra última clase que, recordando siempre de que ciencias básicas, bueno, ya sabemos que el examen este año puede ser, puede ser modificado en fecha, lo que sea, pero lo más probable es que guarde la misma estructura del año anterior, un 15% de ciencias básicas. Lo otro que hemos visto en los últimos exámenes, no solamente residentados, sino de NAN, es el hecho de imágenes que tenemos que ir revisando, ya hemos revisado algunos electros, y tenemos que ir siempre revisando imágenes como que en el repaso que vamos a hacer pronto, también para aquellos vamos a hacer un poco más de ello para estar mejor preparados. Entonces, sea para este o sea para el próximo año, lo que ustedes decían. Vamos entonces a ver morfoficio de neumología. Entonces, hacemos un pequeño repaso, esto lo hemos revisado un poco, vamos a revisarlo un poco más en extenso. Entonces, tenemos nosotros que el aparato respiratorio, ese aparato por sí, y ya sabemos que el origen embriológico, básicamente, del endodermo, es un origen embriológico, ¿no?, de tanto endodérmico como mesodérmico, ¿no? Entonces, de dos hojas proviene el endodermo, fundamentalmente los epitelios, todos los epitelios y las glándulas mucosas. Mientras que del mesodermo, siempre recordar, no solamente el tejido conectivo, que es fundamental, que vamos a ver de una importancia fundamental en este, el intersticio, y hoy en día cobra mucha, con el COVID cobra mucha importancia el intersticio, los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, los cartílagos, y fundamentalmente las pleuras. Recordar siempre, respecto a las pleuras, respecto a las pleuras, que tenemos una pleura que es parietal y una pleura que es visceral, ¿no es cierto? Esta pleura parietal y esta pleura visceral, ambas pueden exudar, pero fundamentalmente la que suele producir normalmente el líquido, ¿no?, la que suele producir normalmente el líquido, es la pleura parietal. Ambas son de origen mesodérmico, pero la pleura parietal es de origen mesodérmico celómico, mientras que la pleura visceral, aquella que está pegada al tejido pulmonar y muy adyacente a los sacos alveolares, esta pleura visceral es de origen netamente pulmonar. Entonces, a pesar de que provienen del mismo tipo de origen, pero tienen hojas diferentes, tienen áreas diferentes, Entonces, pleura parietal produce el líquido pleural. Recuerden que el líquido pleural aproximadamente es entre 20 a 40 centímetros, más o menos tenemos entre 20 a 40 centímetros el líquido pleural. Este líquido pleural, ¿no?, que es un líquido, ¿no?, de poco contenido proquédico, muy bajo contenido celular, fundamentalmente con un pH que es de 7.64, ¿no? El líquido pleural tiene un pH de 7.64, es prácticamente, si se lograra sacar, es prácticamente transparente, incoloro, y este líquido va a ser, usualmente circula y es reabsorbido por la pleura visceral, ¿ok? Entonces, más de 50 centímetros se considera derrame pleural, ¿ok? Primer concepto, más de 50 centímetros se considera derrame pleural, ¿ok? Estas pleuras tienen la característica, es un espacio considerado virtual, ¿por qué? Porque su mensuración, básicamente, se hace a partir de 50 normalmente, sea por vía ecográfica o por vía radiológica. Miren lo que vamos a decir, por vía ecográfica es lo más fácil y lo más usual, por vía radiológica, que es una pregunta que se suele hacer en otros sitios, recuerden que una, vamos a volver a mencionarlo cuando hagamos la revisión de rayos en la segunda hora, una radiografía, ¿no? En el paciente en decúbito lateral con radio tangencial, o llamado también radio horizontal. O sea, es como si ustedes pusieran, si hiciéramos acá el dibujo, al paciente echado, ¿no? El paciente está echado, ¿no? Con sus pionas recogidas acá, y van a introducir, echado en decúbito lateral, van a introducir el rayo en forma paralela al piso, o sea, lo introducirían por acá. O sea, si lo viéramos en lateral, va a introducir de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, eso es con radio tangencial u horizontal, en decúbito. De esa manera se logra ver incluso 50 centímetros. Generalmente 100 centímetros es lo que se suele ver. O sea, 100 centímetros es hoy en día capaz de ser determinado por, definido por una radiografía de tórax. Radiografía, como ya hemos dicho, en decúbito lateral, con radio tangencial, con radio tangencial, o también llamado horizontal, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera. Entonces, de esa manera podemos mensurar. Este espacio considerado virtual es un espacio que tiene presión negativa, usualmente menos 5 milímetros de mercurio. Menos 5 milímetros de mercurio tiene una pensión negativa que tiende a incrementarse, ¿no? Tiende a incrementarse en el aumento de la inspiración, y que produce lo que se llama la presión transpulmonar. La presión transpulmonar, que es lo que hace posible una expiración sin esfuerzo. Entonces, tiende a regresar el tejido a su presión normal, tiende a regresar, y gracias a que incrementa esta presión de menos 5 a menos 8, incluso a menos 10. De esa manera, ¿no? La expiración es espontánea. Entonces, estas son las características de la pleura. Entonces, morfológicamente, como decíamos, nosotros tenemos el aparato respiratorio, tiene una zona llamada zona conductora, y tiene una zona respiratoria. Entonces, ya hemos visto la cubierta, ¿no? La cubierta, la pleura, que es tejido mesotelial. Un tejido mesotelial que cuando prolifera, ¿qué tipo de marcador tumoral puede dar? O sea, un marcador, ¿no? El típico, ¿no? El marcador de CA-125, que algunos lo atribuyen a ovario por el hecho de que en el cáncer de ovario se incrementa rápidamente y en cifras muy altas, pero fundamentalmente, recuerden siempre que el CA-125 es un marcador de proliferación mesotelial. Si ustedes tienen un derrame pleural, van a tener un CA-125 elevado, ¿ok? Generalmente mayor de 35. Y si tienen un cáncer de pleura, ¿cuál es el cáncer primero de pleura? El mesotelioma. Porque todo mesotelioma tendrá un CA-125 muy alto y las metástasis o la patología de pleura tiende a incrementar, ¿no? La actividad proliferativa del mesotelial, y por lo tanto el CA-125, que es una proteína que está en relación a la proliferación mesotelial, ¿ok? Los células mesoteliales. Entonces, terminado esta parte, veamos la sonda conductora. La sonda conductora que empieza desde la punta de la nariz, la boca, básicamente vamos a verla a partir de la tráquea, y la sonda conductora, fundamentalmente lo que nos va a dar es la patencia, la ventilación. Básicamente la relación de ventilación. Nosotros necesitamos poner en el alveolo, si vemos nosotros acá, en el alveolo, ¿no? Vamos a, necesitamos nosotros poner en este alveolo, ¿qué necesitamos poner nosotros? Necesitamos poner el oxígeno a una presión adecuada, aproximadamente, la presión alveolar de oxígeno es aproximadamente de 100, la que debe llegar, 100 a 110. Entonces, para poder lograr eso, para poder poner acá esa presión, nosotros necesitamos que el sistema de ventilación esté patente, esté dilatado, de tal manera que tenga un calibre adecuado. Entonces, esta es la gran función de la zona conductora. El poder poner a ese nivel, ¿no? Lo que se llama la ventilación correcta, poder llegar a una presión alveolar de oxígeno adecuada para realizar el intercambio gaseoso. Esta ventilación siempre va a estar en función a la, ¿no? A la perfusión que la vamos a ver después. Entonces, en este caso, todo este sistema de conducción tiene características histológicas muy bien definidas. Recordemos que de tráquea y bronquio son muy semejantes y tienen básicamente la estructura, ¿no? Tráquea y bronquios hasta el bronquio final, bronquios terciarios, ¿no es cierto? Bronquio primario, bronquio principal, bronquio primario, secundario y terciario, hasta él tiene la estructura cartílago, músculo y el epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Epitelio, pseudoestratificado, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Vamos a ver después más detalles, pero interesante que este epitelio, su función principal es el movimiento de los cilios y revestimiento. Este epitelio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, tiene dos, ¿qué característica tiene? Todas las células están a nivel de, tienen contacto con la membrana basal, todas tienen contacto con la membrana basal. Entonces, ¿por qué se llama pseudoestratificado? Porque se ven dos columnas, porque hay células altas y células bajas, que nunca llegan a la superficie. Entonces, hay dos columnas de núcleos. Entre ellas están, ¿no? Entre ellas están la célula clásica célula calisiforme, que, ¿con quién tiene esta característica la célula calisiforme o células de goblet? Esta célula calisiforme, ¿no? En calis, típicamente, se parece mucho a las células calisiformes en el tubo digestivo. Y su gran, su gran producto, su gran actividad es la producción de musina. Produce el moco gel que vamos a ver después, ¿no? Esta es la producción de musina fundamentalmente. Entonces, tenemos el epitelio cero estratificado, cilíndrico, ciliado, ¿no? Que tiene estos cilios que están alrededor de 6 a 7 milímetros de elevación. Y tenemos acá, nosotros, ¿no? Tenemos acá que el daño crónico, la inflamación crónica de este epitelio suele convertirlo o suele transformarlo en lo que se llama una transformación displásica hacia epitelio columnar, ¿no? Hacia epitelio columnar de tipo poliestratificado. Y entonces comienza a aparecer un epitelio de tipo, ¿no? De tipo poliestratificado que es el que va a degenerar generalmente en el típico cáncer escamoso o epidermoide que es el cáncer que fue más frecuente y que es generalmente el que se genera por la noxia directa especialmente del tabaco a este nivel. Entonces tenemos el epitelio ceroestratificado la célula caliciforme por ahí también hay algunas células claras fundamentalmente estas son las células y también existen células del sistema APUT en este sistema. Entonces tenemos de esta manera tráquea, bronquios hasta los bronquios finales. Hasta acá tiene esa estructura célula caliciforme donde ahí tiene en el subcutáneo en la submucosa esta submucosa esta submucosa esta submucosa característicamente tiene un espesor tiene un espesor bien definido esta submucosa van a contener lo que se llaman las glándulas las glándulas mucosas glándulas mucosas que son las que fundamentalmente producen el líquido pericelular llamado también moco sol entonces estas glándulas mucosas estas glándulas mucosas producen básicamente agua el agua el agua pericelular que vemos acá este es el agua o líquido periciliar esto lo producen las glándulas mucosas mientras que el moco en sí el moco gel es producido por las células calisiformes este es producido por las células calisiformes entonces tenemos así nosotros estas glándulas mucosas que vamos a ver después que tienen esa principal función que vamos a ver que es importantísimo para poder barrer los cuerpos extraños entonces glándula mucosa tenemos acá en el en la submucosa tenemos esta estructura esta glándula mucosa célula calisiforme todo ello se mantiene en el bronquio como ven acá bronquio clásico no ahí se mantiene hasta este nivel hasta ahí es la zona conductora a partir de a partir de de que el bronquio se transforma a bronquiolo y como ven ustedes el bronquiolo pierde pierde el cilio no pierde el cilio aparecen básicamente las células las células claras el epitelio cambia a un epitelio cilíndrico simple ok es también llamado epitelio cilíndrico simple o también epitelio cúbico prismático cúbico prismático es el otro término que se le suele dar entonces un epitelio cúbico prismático epitelio a veces cilíndrico simple su músculo liso y células claras que estas células claras en el bronquiolo son aquellas que producen comienzan a producir el tenso activo comienzan a producir el tenso activo fundamental porque ya no hay producción de ya no hay producción de moco prácticamente esta célula la producción de moco cede en el bronquiolo miren que el bronquiolo es muy pequeño y entonces la primera etapa del bronquiolo es el bronquiolo terminal el bronquiolo terminal todavía es zona conductora entonces bronquiolo terminal aún es zona conductora ¿por qué? porque todavía no tiene todavía no tiene no hay alveolos mientras no contenga alveolos eso todavía es zona conductora entonces se transforma en bronquiolo en bronquiolo y se llama bronquiolo terminal donde el bronquiolo ya no tiene ¿qué cosa no tiene el bronquiolo? entonces el bronquiolo no tiene no tiene cartílago el bronquiolo no tiene glándulas mucosas ya no tiene glándulas mucosas y ahí no tiene célula calisiforme porque ya no forma musina ni moco en cambio la célula clara cobra una gran importancia por la producción básicamente de tenso activo y este es el bronquiolo que es donde generalmente se produce el mayor mayor broncoespasmo en la enfermedad asmática ahí es donde se produce el mayor broncoespasmo en ese sentido y entonces tenemos acá los bronquiolos hasta llegar al alveolo entonces el bronquiolo mientras sea no tenga alveolos en su pared el bronquiolo terminal sigue siendo zona zona conductora mientras que la zona respiratoria ya aparece el alveolo ya aparece el alveolo y entonces el bronquiolo terminal da paso al bronquiolo respiratorio que es idéntico pero básicamente el bronquiolo respiratorio va a tener va a tener alveolos en su pared entonces en la pared va a tener alveolos hasta un 20% de alveolos y eso lo hace bronquiolo respiratorio cada bronquiolo respiratorio va a dar paso a dos o tres ¿no? dos o tres conductos o ductos alveolares ¿no es cierto? a los típicos conductos alveolares conductos alveolares y entonces y estos van a dar paso a su vez a los sacos alveolares entonces los sacos alveolares los sacos alveolares ojo que los sacos alveolares tienen 100 por están constituidos 100% por alveolos el conducto alveolar tiene en su pared 80% de alveolos ¿no? y entonces y este tiene 20% de alveolos cada bronquiolo respiratorio constituye la unidad de a partir de cada bronquiolo respiratorio este es el bronquiolo respiratorio entonces acá viene el bronquiolo respiratorio cada bronquiolo respiratorio va a constituir el asini respiratorio entonces ¿qué cosa es el asini respiratorio? cada bronquiolo respiratorio da un asini que tiene conductos sacos y alveolos conductos sacos y alveolos, y esa es la unidad funcional del sistema, ¿ok? Zona conductora, fundamental, su principal función es permitir el pasaje del aire y llegar el oxígeno al 100% al alveolo, zona respiratoria, donde ya empieza el intercambio, vamos a ver cómo el alveolo comienza a hacer el intercambio, y miren las diferencias fundamentales. Y entonces, habíamos dicho, primero, vamos a precisar esta parte sencilla, aunque el dibujo no es tan bonito, pero la se deja entender, el epitelio ciliado, fundamentalmente de los bronquios, y tráquea, pero fundamentalmente de los bronquios, recordar que es importante el moco, acuérdense que el moco, el moco tiene dos capas, la capa inicial del líquido periciliar, que es líquido periciliar típico, esta capa llamada también a veces moco sol, y el moco gel, producido por las células calisiformes que están acá, esta es una célula, por ejemplo, calisiforme clásica, que le produce musina, ok, más o menos un 10 a 20 por ciento, es lo que se produce acá, y el otro es el 80 a 90 por ciento. Esto permite que el cilio se mueva, entonces el grosor de esta capa de líquido periciliar o moco sol, esta suele medir 4 a 5 milímetros, por lo tanto deja una parte del cilio libre, siempre sobre, ¿no?, introducido en el moco en sí, en moco con musina, que es el moco, el moco gel, el moco espeso. Este es el que atrapa los cuerpos extraños y el movimiento ciliar lo hace posible poder eliminar con la producción de moco. ¿Cuál es la producción de moco diario? La producción de moco diario es aproximadamente, promedio, 50 centímetros, máximo 100. Mayor de 100 centímetros ya se considera esputo. Entonces el paciente va a tener necesidad de espectorar. Entonces la espectoración viene fundamentalmente del incremento de la producción de moco, generalmente mayor de 100 centímetros al día. Entonces uno puede, y ahí comienza a producir esputo. Recuerden que el esputo tiene muchas características, ¿no?, de color, filancia, la musina, fundamentalmente es aquel que le da esa densidad a este moco y por eso que muchos medicamentos van a romper los enlaces de sulfuro de la musina para poder hacerlo más líquido. Típico acetilcisteína, recuerden, ¿no? La bromexina, la acetilcisteína, por eso se llaman mucolíticos porque son medicamentos que van a romper los enlaces de sulfuro básicamente de la musina y eso hace que se haga más filante. Acetilcisteína en realidad tiene una indicación justamente cuando uno tiene moco espeso que puede producir. ¿Cuál es el problema? Que produzca tapones y nos pueda producir, nos pueda producir tapones obstructivos y atelectasias, como vamos a ver después. Entonces nos puede dar un problema obstructivo local. Entonces tenemos en la producción de esputo, recuerden, 50 promedio, ¿no? Entre 50, 100 máximo, más de 100 ya es esputo. Decíamos que por debajo de este epitelio, cedo estratificado cilíndrico ciliado, ¿no es cierto? De este epitelio, cedo estratificado cilíndrico ciliado, existe lo que se llama la submucosa. Esta submucosa completa, hasta el cartílago, ¿no? Tiene un espacio, un espacio, la submucosa es un espacio, ¿no? Como digamos de 100, del cual 25% es las glándulas mucosas. O sea, digamos que el espesor de toda la glándula mucosa sobre la submucosa, ¿ok? De la glándula mucosa sobre la submucosa va a ser 0.25. Ese es el índice de rate clásico. Entonces el índice de rate característico, siempre recordar, el índice de rate, ¿no? Glándula mucosa sobre el espesor de la submucosa. O sea, todo esto, esto, X sobre Y, digamos una cosa así. Y entonces vamos a tener que este es 0.25. Generalmente la proliferación de las submucosas tiene que ver con patología, ¿no? Que produce mucha espectoración, fundamentalmente cuando el moco se produce en exceso, típico del fumador, de la bronquitis crónica, donde este índice de rate en la bronquitis crónica suele ser de 0.6 por hipertrofia de las glándulas mucosas. Esto en los bronquios. Ok, entonces ahí dejamos esto. Habíamos dicho entonces que la zona respiratoria, ¿no es cierto? La zona respiratoria básicamente es el asini respiratorio. Entonces esto lo conforma el asini respiratorio. Recordando siempre que el asini respiratorio fundamentalmente, ustedes ven acá, bronquiolo terminal con su músculo liso y acá ¿qué cosa tienen? El bronquiolo respiratorio. Cada bronquiolo respiratorio va a dar una serie de ductos, ¿no? Una serie de conductos alveolares. Generalmente dos a tres conductos alveolares que tienen, como decíamos, un conducto alveolar tiene aproximadamente un 80% de su pared con alveolos. Y el bronquiolo respiratorio un 20%. Esto va a dar básicamente el saco alveolar, el cual es 100% constituido por alveolos. Entre los alveolos existen lo que se llaman los poros alveolares o poros de con. Los poros de con o poros alveolares. Estos poros de con o poros alveolares permiten la comunicación aérea entre los alveolos, en la pared de los alveolos. Entonces esta es básicamente la estructura. Entonces desde el bronquiolo respiratorio, cada bronquiolo respiratorio va a tener la estructura del bronquiolo, dos a tres conductos y poro para terminar dando el asini respiratorio. Aproximadamente un millón de asini por pulmón tenemos en esta estructura. Y entonces va a estar completamente perfundido. Recuerden que la circulación arterial, la circulación bronquial va en paralelo a toda la rama de bronquiolos y bronquios y bronquiolos. Va siempre en paralelo. Entonces llega de esa manera y vamos a ver cómo es la distribución de esto. Entonces tenemos el alveolo que cuando la pared alveolar y la pared de los sacos se destruye, la destrucción de estas paredes, de los sacos, de las paredes de los sacos y de los alveolos va a producir lo que se llama el enfisema. El enfisema es esta destrucción de las paredes, ¿no? De la estructura del saco y del alveolo. Entonces la destrucción de las paredes. Si la destrucción es de tipo, ¿no? Pan-acinar, o sea, compromete todos los alveolos de la asini, incluyendo los bronquiolos, conductos y los sacos alveolares. Entonces esto es característico, el enfisema pan-acinar es característico de la deficiencia de alfa-1-antritripsina. Es típico de la deficiencia de alfa-1-antritripsina, ¿no es cierto? Ok. Mientras que la destrucción, básicamente del centro lobulillo, ¿no? Básicamente centro lobulillar, es característico del tabaco. Eso siempre tener en cuenta. Entonces, esta estructura alveolar, ¿qué cosa es al final? Esta estructura alveolar cobra mucha importancia hoy en día. Recuerden, hagamos el esquema clásico que lo tenemos que conocer, el esquema clásico de nuestro alveolo, es así, viene acá su vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Viene su vaso sanguíneo, ¿no? Este es el vaso, este es este, el vaso que viene del lado derecho del corazón, ¿no? La sangre venosa que se va a oxigenar y que hacia el lado izquierdo va a salir oxigenado, ¿ok? Todas las paredes del alveolo están revestidas por un epitelio, como habíamos dicho ya, plano. Básicamente plano. El 95% revestido por lo que se llaman los neumocitos, neumocitos tipo 1. Estos neumocitos o células tipo 1 son células epiteliales, todas producen, siguen siendo la modificación del epitelio. Si ustedes ven, ven en lo que habíamos, habíamos manifestado, es el mismo epitelio el que termina produciendo, es una célula epitelial, es una modificación. Este neumocito es una célula plana, altamente especializada, cuya función fundamentalmente es el intercambio gaseoso, la hematosis. Entonces, este neumocito o célula tipo 1 tapiza el 95% del interior del alveolo, mientras que el 5% es tapizado básicamente por el neumocito 2. El neumocito 2. Ojo que el neumocito 2 no es, no tiene, no está en menor cantidad, sino que en esta estructura lo rodea los neumocitos 2 y se deja solamente apreciar por dentro un 5%, pero aproximadamente es un 55 a 60% del neumocito 2 frente a los neumocitos 1 que tapizan básicamente, ¿no? El interior del alveolo. Este neumocito 1 es fundamental que esté ahí porque tiene que hacer el intercambio de la hematosis y el neumocito 2 que es una, ¿no? El neumocito 2 que es una célula, este, cúbica prismática, una célula cúbica prismática, es una célula que tiene, que tiene, rudimentaria, que tiene la función fundamental de producir el tenso activo. Y va a tener lo que se llaman los cuerpos lamelares. Estos cuerpos lamelares en realidad son esfingolípios que constituyen básicamente la sustancia surfactante. Esta sustancia surfactante tiene la propiedad fundamental, ¿no? De disminuir la tensión superficial, o sea, es el mayor componente del tenso activo, ¿no? Tiene la propiedad, ¿no? De evitar el colapso, ¿no? Va a evitar el colapso, ¿no? El colapso del alveolo. Eso es fundamental. Entonces, evita fundamentalmente el colapso alveolar, ¿no? Evita el colapso alveolar y mantiene, mantiene dilatado el alveolo. Una, una de las propiedades que da, que lo vamos a ver después, es la compliance. Es parte, genera una parte de la compliance, que es la capacidad de, la capacidad de adaptabilidad y distensibilidad que tiene el alveolo. O sea, el alveolo para que se distienda tiene que estar, fundamentalmente, ¿no? Con una tensión superficial disminuida y evitando el colapso y dilatado, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera mantiene esta estructura. Entonces, el 95% son los neumocitos tipo 1. Estos neumocitos tipo 1, recuerden, tienen esta capacidad, vamos a ver, va a formar lo que se suele llamar, o sea, si nosotros viéramos el interior, vamos a ver una, ¿no? Una célula, un neumocito tipo 1. De ahí vamos a tener la membrana, su membrana basal, su membrana basal, y ahí tendremos la célula endotelial, ¿no? Tendremos las células endoteliales fenestradas. Entonces, esto se llama la membrana alveolo capilar. Entonces, la membrana alveolo capilar es constituida, ¿por qué estructuras? Por el neumocito 1, membrana basal, ¿no? Que constituye parte del intersticio y por el endotelio, la célula endotelial. Todo esto es lo que tiene que atravesar los gases. Entonces, esto es lo que tiene que atravesar, fundamentalmente, ¿no? El CO2 hacia afuera y hacia el interior el oxígeno. Entonces, ese es la gran, es el hematosis. Entonces, fundamentalmente, como ven ustedes, esto se llama membrana alveolo capilar. Que vamos a ver que hay enfermedades que básicamente alteran esta, la estructura de esta membrana alveolo capilar y su capacidad de distensibilidad o compliance, que vamos a definirlo después. Pero ustedes ven una célula más, ¿no es cierto? Ven esta célula que hoy en día ha cobrado vital importancia. El macrófago, pero no es cualquier macrófago, el macrófago alveolar. El macrófago alveolar, algunos lo llaman también célula tipo 3. O neumocito 3, no, no debería ser llamado neumocito 3. Por eso que a uno lo llaman célula tipo 1, 2 y 3. Entonces, macrófago alveolar es un macrófago altamente especializado en, ¿no? Actividad, de alta actividad. Macrofágica, obviamente, de cuerpos, todo cuerpo extraño, que no ha sido atrapado a nivel de bronquiolo final. ¿A cuál de bronquio final? Acuérdense que en el bronquiolo ya no hay esta capacidad. Y estructuras muy pequeñas, aproximadamente de 10 milímetros, ¿no? De 10 micras, perdón. De 10 micras, de 10 micras o 0.1 milímetros, van a poder llegar hasta el alveolo, ¿no? Pequeñas que no han sido atrapados. Entonces, estructuras menores, generalmente a 10 micras o 0.1 milímetros, ¿no? O 0.1 milímetros, van a poder llegar al alveolo. ¿Y quiénes van a tener que eliminarlo? Los macrófagos alveolares. A mayor cantidad, el macrófago alveolar, obviamente, tendrá mucho mayor trabajo. La otra gran función del macrófago alveolar es la presentación de antígenos. La presentación de antígenos y, fundamentalmente, hacer la fagocitosis, el macrófago alveolar, hacer la fagocitosis de los cuerpos extraños que ingresan al alveolo. Entonces, tenemos este macrófago alveolar que tiene esta característica y que, generalmente, cuando hay procesos inflamatorios, tiende a transformarse en el famoso, hoy en día tan famoso, macrófago inflamatorio. Este macrófago inflamatorio es aquel, esta transformación hacia macrófago inflamatorio, inducido por un proceso, ¿no? Por un proceso de defensa, básicamente, o un proceso autoinmune, va a ser, básicamente, que este produzca cantidad de citoquinas. Va a producir citoquinas. Y esta es la transformación que sufre en el distés respiratorio agudo. Y este es el típico caso de la famosa tormenta de citoquinas. Un síndrome de distés respiratorio agudo, básicamente, lo que produce es una transformación del macrófago, además de la exudación, del edema, una transformación del macrófago, alveolar, el macrófago inflamatorio, que va a liberar, ¿qué interleuquina suele liberar? No nos olviden, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, 6 y 8, fundamentalmente. Entonces, todo ese es el gran proceso, que cuando esto está, ¿no?, amplificado, va a producir lo que se suele llamar, ahora lo llamamos, tormenta de citoquinas, y que puede inducir malignamente lo que se llama el síndrome de activación macrofágico, que es prácticamente aquello que está provocando la mayor mortalidad en el COVID. Entonces, hay un equilibrio acá. Estas citoquinas son necesarias, todo este sistema es necesario para la defensa y para activar el complemento. Pero, cuando esto se amplifica, puede llegar a producir un proceso inflamatorio excesivo, que en primera etapa se llama síndrome, toda la etapa se llama síndrome de distrés respiratorio agudo. Este síndrome de distrés respiratorio agudo produce alta producción de citoquinas, que cuando se expresa en exceso, esto se llama tormenta de citoquinas, y esta activación del macrófago en exceso se llama síndrome de activación macrofágica, que no solamente se ha inducido por infecciones, sino se ha inducido incluso por procesos autoinmunes. Esto se suele ver como, incluso en las biopsias, se suele ver como síndromes hemofagocíticos clásicos. ¿Ok? Acuérdense del síndrome de activación del macrófago. Entonces, por eso es que el macrófago es importantísimo. ¿Para qué más es importante el macrófago? Recuerden que cuando hagan una broncofiloscopia, obviamente el broncofiloscopio llega solamente a bronquio. No llega ni siquiera al bronquio final, llega a los bronquios intermedios. Pero puede inducir con líquido el lavado de los sacos alveolares de una estructura específica. Entonces, de un segmento específico puede inducir el lavado y el barrido. Y entonces, ese lavado, lo que se llama el lavado bronquiolo alveolar, el típico lavado bronquiolo alveolar, o el VAL, entonces tiene como gran objetivo el lavado bronquiolo alveolar que se hace en la broncofiloscopia, el poder obtener células del alveolo y de los sacos alveolares. Alveolo, obviamente de los sacos alveolares que es 100% alveolos. Y podemos obtener bacterias, podemos obtener características incluso de las células que están ahí, y podemos ver el porcentaje de macrófagos alveolares. Ese porcentaje de macrófagos alveolares nos va a dar una idea del proceso inflamatorio que podemos tener ahí en las enfermedades intersticiales. Se dan cuenta, importantísimo para la información. Y entonces, hemos visto toda esta estructura, después vamos a ver cuál es su funcionamiento, toda esta estructura, el alveolo, ya sabemos qué cosa es, ¿no? La zona respiratoria y la zona conductora. Ok. Recuerden que el pulmón tiene, los dos pulmones tienen una estructura diferente. El pulmón derecho tiene tres lóbulos, el pulmón izquierdo tiene solo dos lóbulos. El lóbulo superior y el lóbulo medio están unificados, están en una sola estructura, y la segmentación es semejante, con una diferencia. El pulmón derecho, ¿no? El pulmón derecho siempre tiene 10 segmentos, y eso es clásico, mientras que el pulmón izquierdo puede tener entre 8 y 10 segmentos. ¿Y por qué puede tener entre 8 y 10 segmentos? Porque el segmento 1 y 2 puede estar fusionado, el ápico posterior. Mientras que el segmento 7 y 8, anteromedial, también pueden estar, ¿no? U, este, fusionados y ser un solo segmento. Por eso puede tener entre 8 y 10. Recuerden que en el ápice, recuerden que en el ápice, lo clásico, ¿no? Ahí, digamos que en el lóbulo superior tenemos el segmento apical, posterior y anterior. El anterior es el que nunca se compromete, o sea, los anteriores, que es el 3 acá, el anterior es el que nunca se compromete en TV. En cambio, el apical y posterior, estos son donde suele reactivarse la tuberculosis. ¿Ok? Apical y posterior. Y esto es básicamente por la siembra, tiende a ser por la siembra hematógena fundamentalmente. Entonces, ¿no? Tuberculosis es donde se suele activar, nunca se activa en el segmento anterior. Siempre es en el apical, posterior o ambos. Eso, primera característica, de los dos lóbulos superiores. De ahí tenemos el lóbulo medio, que en el caso del izquierdo, constituye la língula. ¿Ok? Constituye la língula. ¿Por qué es importante el lóbulo medio? El lóbulo medio, lo vamos a ver cuando hagamos radiología, tiene esta característica. Entonces, cuando uno ve la radiografía, ¿no? Una estructura, solemos dibujar de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno ve una radiografía, usualmente uno ve lóbulo superior, lóbulo medio y hacia acá ve, esta es la zona que ve el inferior. Porque estás, ¿no? Generalmente está hacia atrás. Entonces, si uno esto lo viera en lateral, ¿no es cierto? Entonces, si esto uno lo viera en lateral, en la lateral uno lo vería de esta manera. Entonces, lóbulo superior, medio, inferior. Y acá está el inferior, acá está el lóbulo medio y acá está el lóbulo superior. Especialmente en el lado, fundamentalmente en el lado derecho. Entonces, este lóbulo medio, si muestra una condensación o un tumor, por ejemplo, va a haber características interesantes. Entonces, si yo tengo dos estructuras, dos estructuras de igual densidad, eso va a producir lo que se llama el signo de la silueta. Dos estructuras de igual densidad, entonces, en general, dos estructuras de igual densidad producen un signo de la silueta en radiología. Y entonces, ¿acá qué estructuras de igual densidad vamos a tener? El corazón y de igual densidad puede ser, ¿no? De igual densidad puede ser, ¿no? Generalmente, la condensación tiene la característica de ser igual densidad. Entonces, la condensación tiene la característica de ser igual densidad que el corazón. En cambio, grasa va a ser de menor densidad y un tumor, una masa, va a ser de mayor densidad. Entonces, por eso es que las condensaciones clásicamente dan los signos de la silueta, porque borran el borde. Igual, ¿no? Borran el signo de la silueta es el hecho de borrar el borde. Entonces, borran el borde. Y entonces, veremos de esta manera, ¿no? Veremos básicamente de esta manera. Entonces, vamos a ver nosotros que está acá el corazón y así. Y entonces, esto va a estar todo de la misma densidad. No vamos a ver un borde. Vamos a verlo todo de la misma densidad. De la misma densidad que el corazón. Eso es lo que hará decir. Entonces, el típico signo de la silueta, que sería una neumonía del lóbulo medio. Signo de la silueta, lóbulo medio. Y el lóbulo inferior, hacia atrás, segmento 6 a 10. En el lado izquierdo, en cambio, signo de la silueta, podría dar la língula, lo cual es muy raro. Muy, muy raro. Muy raro. Pero generalmente, vamos a tener la mayor parte de las neumonías en los lóbulos inferiores. Esos son los lugares donde más neumonía se produce. El neumococo tiende a localizarse más en lóbulos inferiores, en los lóbulos inferiores de ambos pulmones. Especialmente, el derecho. Y entonces tenemos esta característica clásica. ¿Qué otra característica tiene el pulmón derecho? El pulmón derecho tiene la característica de ser el lápice más bajo, porque el corazón... O dicho de otra manera, el lóbulo izquierdo, el lápice es más alto. El lápice es más alto. Tiene un 25% de variantes anatómicas. ¿No? Tiene variantes anatómicas, un 25%. Ya hemos visto acá estas variantes, por ejemplo. Pueden estar fusionados o no. Y la otra gran diferencia es el drenaje linfático. El drenaje linfático, como ven ustedes, en el lado derecho se drena casi el 80%, la mayor parte del linfa, 60-80%. Y generalmente el conducto de drenaje izquierdo es el clásico conducto torácico más importante. Mientras que el conducto linfático derecho es mucho menor, alrededor de un 20 a 30% del drenaje. Entonces el conducto torácico suele drenar siendo anterior a la vena, al tronco brachiocefálico. Se hace anterior al tronco brachiocefálico y hace una curva por detrás de la vena yugular haciendo el drenaje. En el caso del lado derecho no es así. Siempre es posterior. Entonces el derecho siempre es posterior. Al hacer esta curva, entonces hay la posibilidad siempre de que cualquier acceso vascular, cualquier acceso vascular en el lado izquierdo puede punzar el conducto torácico. Entonces uno ingresa tratando de buscar la subclavia o la yugular. O sea, ahora por ejemplo los pacientes críticos y uno si entra en el lado izquierdo puede punzar el conducto torácico. Por eso estas son las tres causas por las cuales siempre se coloca el catéter en el lado derecho. Catéter venoso central o cualquier catéter de acceso. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo es menos aconsejable porque en el lado izquierdo tienes el lápice más alto, por lo tanto hay mayor riesgo de neumotórax. Tienes variantes anatómicas, por lo cual podrías no encontrar o también tener mayor riesgo de neumotórax. Y el conducto torácico que está a este nivel. Entonces lo puedes punzar y vas a producir un accidente severo. ¿Ok? Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces esto, ¿para qué es importante la segmentación? No solamente porque conoce la anatomía, sino que en forma práctica, pregunta examen, la segmentación sirve para la radiología, para la determinación radiológica de las lesiones, para la cirugía y para la broncofibroscopía. Es importantísimo la segmentación para esto. Entonces la radiología, ¿no? Por ejemplo, para determinar si no es silueta, localización de lesiones, para conocer bien los puntos de cirugía, para las resecciones y la broncofibroscopía. Un broncofibroscopista tiene que saber dónde ir. Un cuerpo extraño, primero, toda aspiración, ¿por qué la va sobre todo hacia el lado derecho? Porque tiene esta estructura, ¿no? Miren ustedes cómo es el bronquio derecho. El bronquio principal derecho es más, ¿no? Más corto, más grueso y casi perpendicular al piso. Prácticamente perpendicular al piso. Mientras que el bronquio principal izquierdo va a ser más largo, delgado y paralelo casi al piso. Como ven ustedes acá. Entonces, como si uno apuntara con una pistola hacia la izquierda, pero invertido, ¿no? De esa manera, de esa manera uno lo ve. Y entonces tenemos así, acá está el corazón, y entonces tenemos así nosotros que la aspiración, las aspiraciones micro y la broncoaspiración van a ir 90% hacia la derecha. ¿Se dan cuenta? Y todo cuerpo extraño se irá casi en el 100% a la derecha. Y entonces, ¿dónde se suele buscar un cuerpo extraño? En el segmento 10. Cuerpo extraño. Es donde suele localizarse más. ¿Y hacia dónde se irán las aspiraciones? Fundamentalmente al lóbulo inferior. Básicamente, por eso las neumonías se van hacia ese nivel. Ok. Vamos a ver ahora la parte fisiológica. Importantísimo. Vamos a determinar la parte fisiológica un poco mejor. Y entonces nosotros sabemos que la gran función es la hematosis. Esa es la gran función. Pero no deja de ser importante la ventilación. Recuerden que todo, toda la parte conductiva tiene como función mantener una buena ventilación. Esa ventilación, ¿qué puede hacer que la ventilación disminuya? El broncoespasmo, los cuerpos extraños, ¿no? El incremento de la resistencia. Incremento de la resistencia, el broncoespasmo, cuerpos extraños. El aumento del moco incluso. Y entonces nosotros vamos a tener que la mejor, la relación entre ventilación y su circulación es fundamental para la siguiente etapa, que es la hematosis. Para poder tener una buena hematosis, yo tengo que tener idealmente una buena relación ventilación-perfusión, cuya relación más perfecta es 0.8 en forma real. Porque ideal, uno diría, la mejor relación sería 1, claro. La relación ideal podría ser 1, pero eso no existe. La relación en un pulmón normal promedio es 0.8. Entonces, como ven ustedes acá, llega la sangre, sangre venosa, ingresa al albiolo, sale oxigenada y llega el aire en forma precisa, ¿no es cierto? Y se da el intercambio. Entonces, un BQ, clásicamente una relación ventilación-perfusión normal 0.8. Esta es la relación, ¿ok? La ventilación, la ventilación, ¿dónde será mayor? Acuérdense, el aire tiende a dónde irse, hacia arriba. La ventilación es mayor en los ápices, mayor en los ápices. Mientras que la sangre, por gravedad, tiende a irse más, la perfusión, la sangre, hacia las bases, ¿no? Entonces, la sangre, la ventilación, la perfusión es mayor en las bases, porque se va hacia abajo. Entonces, va a haber mayor perfusión en las bases y mayor ventilación en los ápices. Por lo tanto, en las zonas medias pariliares es donde se da la mejor relación BQ. La mejor relación BQ. ¿Cómo es la patología BQ? La patología BQ tiene que ver con una mala ventilación. El extremo, que la ventilación sea 0. Si el problema es obstrucción ventilatoria, ¿no es cierto? Si el problema es obstrucción ventilatoria, ese BQ será 0. Esta es patología netamente ventilatoria. ¿Y si lo que... esto es típico de qué? Claro, esto es el extremo, es que esté cerrado completamente. Pero que llegue o esté disminuido, estamos hablando de la patología, esto se llama el disbalance. La patología, el disbalance BQ. Disbalance, ventilación, perfusión. Entonces, ¿qué cosa, qué enfermedad creen que haga que la ventilación llegue mal? Por ejemplo, asma. Por ejemplo, asma. Por ejemplo, EPOC. El asma, el EPOC característico. Entonces, llega a menor cantidad de aire. Entonces, llega a menor cantidad de aire, el extremo sería que la ventilación sea 0. Entonces, el BQ va a ser 0. Cuando es el extremo, pero esta es la disminución, ¿no es cierto? De la ventilación. Disbalance BQ. Ok. Entonces, eso es característico. Mientras que, si la obstrucción estuviera a nivel de la perfusión, entonces vamos a tener aire, pero no tenemos circulación. El extremo, cuando está totalmente tapado, el BQ es infinito. ¿Y esto qué hace? Incrementa el espacio, el espacio muerto. Por lo tanto, el espacio muerto. ¿Esto es típico de quién? De tromboembolismo pulmonar. Un embolismo, en realidad. Un embolismo pulmonar en general, que es el 100%. ¿No? El trombo es lo más frecuente, lo que vemos ahora. Un embolismo, tromboembolismo pulmonar, tapa completa la circulación. El aire ingresa, pero no hay intercambio, no hay hematosis, porque no hay circulación. Entonces, ¿qué cosa se incrementó? El espacio muerto. Todo ese espacio no tiene perfusión. Eso se llama espacio muerto. Zona aireada, pero no perfundida. ¿Ok? Entonces, estas son las dos grandes patologías. Este es el disbalance, ventilación, perfusión, característico. Entonces, esta es la patología de la primera gran función, la ventilación. La segunda gran función, que es la función más importante, es la hematosis. Y la hematosis es la difusión, ¿no? Albiolo capilar del contenido arterial del oxígeno. Recordemos que vamos a hacer el intercambio en el capilar sanguíneo. Vamos a tener que llega, este es el albiolo, y llega en el lado derecho, llega con una presión de oxígeno de 40. Llega con una presión arterial de CO2 de 46. Y si tomáramos la saturación, de 70%. Lado derecho. Ok. Entonces, el hematíe ingresa con esta, ¿no? La sangre ingresa con esta presión. Recuerden que lo que interesa es el hematíe. Recuerden que el oxígeno está en el 98% en el hematíe. Y entonces ingresa y circula en el albiolo por 0.75 segundos. ¿No? Por 0.75 segundos. Entonces, estos, por 0.75 segundos, requiere la hematosis, requiere solo 0.25 segundos. Y entonces, y se da el intercambio. ¿Qué es esto? La membrana albiolocapilar. La membrana albiolocapilar. Entonces, se da el, a través de la membrana albiolocapilar, sale el oxígeno, el oxígeno llega con 100. Y, sal, ¿no? Entre el oxígeno sale el CO2. Y entonces, en el lado izquierdo, normalmente saldrá con una presión de oxígeno de casi 100. 95. Con una presión de CO2, ¿no? De 40. Y con una saturación de 98 a 100%. Idealmente. Entonces, eso es lo normal. Si yo, por algún motivo, no puedo lograr esto, ¿qué significa? Si no puedo lograr el intercambio, puede ser porque tenga este espacio ocupado. Si tengo el espacio ocupado, esto va a producir que la sangre, ¿no? De estos 40, pase y no llegue a 95. Si no, de repente salga con 50, que no es casi nada, ¿no es cierto? Y entonces, la sangre habrá pasado como si no hubiese pasado nunca por el albiolo. Por eso, lo llaman CHANT o cortocircuito derecha-izquierda. La patología acá, acá la disbalance. Acá es el CHANT derecha-izquierda. ¿Típico de quién? Típico de la neumonía. ¿Típico de quién? Típico del edema agudo pulmonar, del síndrome de estero respiratorio agudo, incluso de las atelectasias, ¿no? De las atelectasias. Y entonces vamos a tener el CHANT derecha-izquierda característico. Ojo que, ojo que, también puede no haber un buen intercambio si falla la compliance, pero ahora vamos a ver ese sistema. ¿Qué significa eso? Que esta presión de aire llega, llega bien hasta el bronquiolo, pero el albiolo no se dilata. El saco no se dilata completamente. Hay una mala recepción. Hay una mala recepción del aire. Y eso lo vamos a ver. Eso se llama caída de la compliance. Y esa es una alteración de la difusión que vamos a hacer más específico. Entonces, acá está el alterar la difusión. Pero este mecanismo fisiopatológico de hipoxemia, este es el primer mecanismo de hipoxemia, hipoxemia, este segundo mecanismo de hipoxemia, se llama CHANT derecha-izquierda o cortocircuito derecha-izquierda. Que este cortocircuito, acá en este caso, es básicamente por el hecho de que no hay intercambio, porque acá hay pus, o hay agua, o hay material inflamatorio, o el hecho de que sea real, porque podría no llegar la sangre y pasar de frente de arteria a vena. Y eso sería lo que harían las malformaciones arteriovenosas o enfermedad de síndrome de Osler-Weber-Rendu o enfermedad de las malformaciones arteriovenosas. Se dan cuenta, esta es la segunda, la hematosis se vería impedida. Entonces va a salir el paciente con un oxígeno bajo. ¿Cómo mido esto yo? ¿Puedo medirlo? ¿Puedo medirlo por un, cuál es el examen fundamental? El análisis de gases arteriales, ¿no? Es el examen de base. Digamos que inicial es la saturación, la oximetría, pero un análisis de gases arteriales me va a dar estos valores en sangre. Donde yo suelo tener una presión de oxígeno entre 80 y 100, normal. Una presión de CO2 que va entre 35 y 45 en ese rango. Con un pH que está entre 7, 35 y 7, 45, ¿no es cierto? Entre 7, 35 y 7, 45. Ok. Entonces, y acá es importantísimo, es importantísimo tener en cuenta algo. Cuando yo transporte, cuando sale el oxígeno a transportarse, entonces cuando yo mido esto, ¿qué estoy midiendo? Estoy midiendo el oxígeno diluido en la sangre. El 2% del oxígeno va diluido en la sangre, va en el suero. Va diluido en la sangre, en el suero. Mientras que el 98% está en el hematí. ¿Qué es lo que me mide el AGA? Esto me mide el AGA. El AGA me mide eso, ese 2%. Por lo tanto, cuando yo tengo, cuando yo tengo un PO2 disminuido, ¿no? Lo que estoy midiendo, lo que estoy midiendo básicamente eso es hipoxemia. Hipoxemia es oxígeno disminuido en la sangre por el análisis de gases arteriales. Disminuido en el AGA. Ok. En cambio, la hipoxia es diferente. ¿Qué cosa es la hipoxia? La hipoxia es la disminución del oxígeno, ¿no? Que es capturado por los tejidos a nivel tisular. O sea, es la disminución del oxígeno, ¿no? El oxígeno capturado a nivel tisular. Entonces, la hipoxia básicamente es clínico. Entonces, la hipoxia produce, y esto es equivalente generalmente a un PO2 menor de 60. Generalmente, cuando yo tengo un problema de mala entrega, o sea, ya acá consumo tisular disminuido, es cuando tengo menos de 60 de PO2. Menor de 60 de PO2. Y esto es equivalente a cuánto es la saturación? A menos de 90% de saturación. Entonces, el transporte es fundamental. ¿Se dan cuenta? Esta es la base del transporte. Entonces, el 2% solamente de bilibre y el 98% en el hematígue. Entonces, ¿qué me puede alterar el transporte? Es la cantidad de la hemoglobina. Una hemoglobina baja, recuerden siempre, una hemoglobina menor de 7 gramos por ciento, ok, menor de 7, definitivamente produce hipoxemia, hipoxemia. Y una hemoglobina menor de 5 gramos produce hipoxia, produce hipoxia y acidosis láctica. Ah, qué interesante. Entonces, una hemoglobina, ¿por eso qué? ¿Por qué transfundo por debajo de 7? Porque voy a estar hipoxémico y el paciente puede producir falla cardíaca por hipoxemia, ¿no? Y obviamente va a tener disnia. Y menor de 5 gramos, una anemia severa menor de 5 gramos, y ya el paciente no solamente va a hacer hipoxia, o sea, ya va a tener mala entrega de oxígeno a nivel tisular, sino que ya va a comenzar por eso a producir acidosis, es una causa de acidosis láctica. Pero el transporte, bueno, esto es en el transporte, y la difusión, ¿en quién lo altera más? Quien lo altera más fundamentalmente es la hipoperfusión. Pero la hipoperfusión que se da básicamente por la caída de la presión arterial, básicamente el choque. Entonces la caída de la presión arterial no va a permitir una difusión sanguínea, no va a permitir una buena difusión por caída de la presión hidrostática fundamentalmente, y entonces no va a haber presión suficiente para ver una buena difusión. Esta caída, el choque, es una de las causas fundamentales, es un tipo de insuficiencia respiratoria llamado tipo 4, hipoxémica, por hipoperfusión tisular. Hipoperfusión tisular. Y esto también, una de las causas más importantes de acidosis, igual, acidosis láctica. Un lactato por encima de 2. Un lactato por encima de 2. También puede haber una mala entrega del oxígeno por desplazamiento del oxígeno, por ejemplo, por la intoxicación por monóxido. Recuerden que el monóxido es 210 veces más afín que el oxígeno. Y entonces cuando uno se intoxica con monóxido, es desplazado del hematíe, ¿no? El hematíe es desplazado del oxígeno y se llena de CO2. Y se llena de CO2 y, por lo tanto, no va a haber entrega en los tejidos. El paciente hace acidosis láctica también. Se ve hipoxemia, pero lo extraño es que su haga está normal. O incluso con oxígeno alto. Porque quien está midiendo lo que está diluido. Ah, esa es la característica de la intoxicación por monóxido. Va a tener un PO2, un PO2, un PO2 de laga normal o alto. Entonces, ¿cómo me daré cuenta? Porque la saturación es bajísima. Porque la saturación sí mide la cantidad de oxígeno en el hematíe en forma porcentual por infrarrojo. Entonces, eso es lo que es, ¿no? Entonces, tienen ahí todas las características de esta fisiología. Veamos algunas otras características interesantes. Control de la respiración. ¿Cómo se controla la respiración? Entonces, obviamente que hay lo de la respiración voluntaria a nivel central, corteza, pero la respiración normal, la respiración automática, básicamente la controla el bulbo raquidio por quimio-receptores centrales y los quimio-receptores periféricos. Entonces, los quimio-receptores centrales y periféricos, básicamente quimio-receptor periférico, no se olviden, cuerpo aórtico y carotidio. Cuerpo aórtico y carotidio. Estos son dependientes de oxígeno y pH. Oxígeno y pH. Mientras que los quimio-receptores centrales, que son los más importantes, básicamente, para el control vegetativo, son dependientes de CO2, ¿no? Entonces, este quimio-receptor central es bulbo, netamente bulbo. Y ahí va a estar el centro inspiratorio y el centro expiratorio. Entonces, quimio-receptor, ¿no? Central en el bulbo, centro inspiratorio, es siempre activo. Siempre activo. Y aquí en control, directamente, siempre, diafragma. Nervio frénico. Nervio frénico. Centro expiratorio, generalmente, inactivo. Inactivo. Y, por lo general, porque la expiración suele ser espontánea. Cuando habrá una expiración no voluntaria, una expiración con gasto de energía, con fuerza muscular, cuando hay patología, cuando hay esfuerzo. Si no, normalmente, en la respiración normal, es espontánea. Entonces, fundamentalmente, el control del centro expiratorio. Entonces, el CO2, cuando baja, incrementa la ventilación. Ventilación. Pero, esto es en reversa. Cuando la ventilación baja, cuando la ventilación baja, esto es así. El CO2 baja, produce hiperventilación. Y, si la ventilación baja, o sea, cuando hay hipoventilación, y esto es patológico, entonces, la hipoventilación produce incremento del CO2. No es que el CO2 produzca hipoventilación, ¿ok? De repente, eso a veces se entiende mal. No, es al revés. Es la hipoventilación que produce incremento del CO2. O sea, no hay manera que uno retenga CO2 normalmente. O sea, no hay intoxicación por CO2. Acuérdense siempre de eso. Lo que hay es que, o sea, no hay intoxicación natural. Uno no aspira CO2 en exceso, no. El CO2 se incrementa porque la ventilación baja. Y la hipoventilación tiene causas que pueden ser neuromusculares, que pueden ser por depresión central por medicamentos, por depresión central por tumores, por infartos, por hemorragias. Pero eso es básicamente la parte patológica. Entonces, ¿qué es primero? La hipoventilación. La hipoventilación es lo que provoca el CO2 elevado. Entonces, cuando un paciente tiene CO2 elevado, obviamente que el quimio receptor central se inhibe y pasa, por eso está en rojo, a control por quimio receptor periférico. Entonces, el control se va a ejercer fundamentalmente por oxígeno. Y entonces se trata de mantener un oxígeno adecuado, pero límite, que no deprima, porque si hay mucho oxígeno, el incremento... Acuérdense, ¿cómo controla el oxígeno? El oxígeno controla la respiración de esta manera, ¿no? El oxígeno, cuando está incrementado, disminuye la ventilación. Y cuando el oxígeno está disminuido, incrementa rápidamente la ventilación, el estímulo ventilatorio. Entonces, si yo tengo mucho oxígeno, me va a disminuir la ventilación. ¿Y qué va a producir? Mayor retención de CO2. ¿Se entendió ahora? Entonces, un paciente que tiene hipoventilación, porque tiene un síndrome de Julian Barré, porque se le pasó la mano con los opiáceos, toxicidad, porque se intoxicó por venzoas espinas, porque tiene un tumor en el tronco. Entonces, ese paciente que va a pasar con su CO2, su CO2 se va a ir incrementando progresivamente. Si el oxígeno, va a bajar también, obviamente, porque hay menos ventilación, pero va a estar entre cuánto, entre 60 y 80. La típica insuficiencia tipo, la típica IRA-2, ¿ok? La típica IRA-2. Entonces, el PO2 va a estar entre 60 y 80, hipoxémico, y el paciente va a tener más de 45 de CO2, y entonces va a pasar a control por oxígeno. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, ahí queda claro. Recordar que la protuberancia básicamente maneja lo que es el centro apnéustico y el centro neumotáxico, que este da, se controla la respiración fina, y este control apnéustico no controla nada específico, y fundamentalmente, cuando se libera, produce una inspiración muy prolongada, ¿no? Un patrón anormal. Los receptores neurales son básicamente receptores de estiramiento bronquial, y básicamente controlan el exceso de inspiración. Entonces, son receptores de estiramiento bronquial. Y estos producen lo que se llama el reflejo de Herring-Brewer. El reflejo de Herring-Brewer es un reflejo en el cual, cuando hay un estiramiento excesivo, generalmente cuando se mete más de 1200 mililitros, 1500 mililitros en una inspiración, generalmente con un ambú, cuando se intúa un paciente, ese exceso de volumen hace que estos receptores produzcan un reflejo que puede durar 20, 30 minutos si el paciente entra en apnea. Entonces, recordar siempre cómo es la apnea, apnea. Bradimnia, disminución de, ¿no? Bradimnia, disminución de el número de respiraciones, hipernia, incremento de las respiraciones, Kuzma-Ul, incremento de las respiraciones y la profundidad. Entonces, este es el patrón clásico de quién? De la acidosis metabólica, ¿no? Mientras que Chen Stokes es un patrón básicamente de daño cortical central donde hay, primero, hay hipomnia, ¿no? Hipomnia, después hipernia, hipomnia, apnea, y así. Y esto suele ser daño cerebral generalmente metabólico, puede ser de tipo metabólico, medicamentoso, o por enfermedad cerebrovascular. Y el patrón de Biot se llama el patrón, el patrón es agónico. Este es daño cerebral severo, daño severo, ¿no? Generalmente el paciente que va a fallecer hace este es el agónico clásico, agónico, donde hace periodos de apnea y respiración, ¿no? No asimétrica. Vamos a, ahora, para terminar esta primera parte básicas, vamos a ver las pruebas funcionales, que es fundamental, ¿ok? Nosotros sabemos que las pruebas funcionales lo que nos van a demostrar fundamentalmente es en el funcionamiento del aparato respiratorio. Tenemos que ver que podemos tener problemas ventilatorios que pueden ser de tipo obstructivos o restrictivos. Siempre recordar que aquello que es restrictivo, todo aquello que es restrictivo es aquel impedimento que tenemos para inspirar. Entonces, todo lo que es restrictivo tiene que ver fundamentalmente con esta imposibilidad de hacer una inspiración completa y todo el problema que es obstructivo está en la incapacidad de expirar en forma completa. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, las pruebas funcionales nos van a ayudar para ver en la patología, o sea, la indicación del paciente que tiene a un grado de disnia o un paciente que tiene la sensación de que el esfuerzo le provoca disnia. Entonces, uno tiene que ver, ¿no? La tos crónica, una serie de problemas nos pueden indicar. El patrón respiratorio. Este es lo que se llama la espirometría, la espirometría simple. Entonces, una espirometría simple fundamentalmente, este paciente requiere, ¿no? Que nosotros, tres datos básicos la edad, la talla y la etnia. Entonces, en estos tres datos incluso también el género pero fundamentalmente estos tres datos nosotros vamos a tener valores definidos. Esos valores definidos, ¿no? que vienen en tablas entonces se van a comparar con el hallazgo. Entonces, para una persona uno tiene un valor un valor definido en tablas. Entonces, uno halla el valor previo y tenemos que hallar la normalidad entre el 80 y 120% en ese rango. O sea, si está por encima del 80% hasta 120% el paciente está en rango normal. Menos del 80% entonces la espirometría se va, ¿no? Los valores de espirometría se van a evaluar en función a qué? Al valor, a que alcancen el 80% del OSP de lo esperado. Entonces, eso es lo que hay que encontrar. El 80%. Entonces, ¿qué vamos a medir? Es decir, diferentes volúmenes. Entonces, nosotros en el pulmón tenemos cuatro volúmenes. Cuatro volúmenes. De esos cuatro volúmenes podemos, tres volúmenes podemos medir en la espirometría simple y forzada. Tres volúmenes. ¿Qué volúmenes? Los volúmenes fundamentales que vamos a medir, ¿cuáles son? Vamos a medir el volumen ¿no? El volumen de aire corriente llamado así volumen de aire corriente vamos a poner entonces aquello que podemos medir en la espirometría simple es el volumen de aire corriente o volumen tidal el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratoria. Entonces, un paciente respira normalmente sin que uno no le haga ningún tipo de intervención este es el ritmo y entonces tiene una inspiración expiración inspiración expiración y esto se llama volumen tidal o volumen de aire corriente que suele ser suele ser entre 6 a 8 milímetros mililitros por kilo aproximadamente 500 o sea esto es más o menos entre 6 a 8 mililitros por kilo ok eso es lo que suele ser miren que incluso en los pacientes con COVID cuál es la indicación de 4 a 6 mililitros por kilo ya lo vamos a ver cuando hagamos el curso de COVID ya diremos por qué y cuáles son los parámetros incluso vamos a hacer una pequeña clase de ventilación mecánica rápida entonces el volumen el volumen de aire corriente como decíamos aproximadamente 500 mililitros o 6 a 8 mililitros por kilo lo que se puede hallar si al paciente le piden que haya una inspiración profunda máxima entonces introducirá el volumen de reserva inspiratorio entonces tome aire profundo lo máximo que entre en tu pulmón va a entrar hasta 2500 mililitros y si ustedes le dicen regresa nuevamente a respirar le dicen bota todo el aire que puedas o sea expiración máxima desinflate entonces va a botar aproximadamente 1500 que es el volumen de reserva volumen de reserva expiratorio entonces este es 1500 aproximadamente y esto es 2500 aproximadamente las capacidades ¿no? entonces las capacidades fundamentalmente son la suma de volúmenes entonces la primera gran capacidad es la capacidad que yo puedo medir al movilizar estos tres volúmenes si yo respiro normal tomo aire y boto todo ¿qué he hecho? he movilizado los tres volúmenes que puedo medir y eso se llama capacidad vital de la capacidad vital es la suma del volumen tidal o volumen de aire corriente más el volumen de reserva inspiratorio todo lo que puedo meter más el volumen de reserva inspiratorio todo lo que puedo botar y ese es la capacidad ¿no? lo que se llama la capacidad vital ¿qué cosa no puedo medir en la espirometría? en la espirometría en ninguna espirometría no puedo medir no puedo medir el volumen residual y el volumen residual es este volumen es este volumen ¿no? este volumen que no lo puedo medir y que lo voy a medir básicamente por difusión de gases entonces el volumen residual no lo puedo medir primer problema ok primer problema no puedo medir el volumen residual ¿qué más no puedo medir? entonces el total de todo esto si yo sumo este volumen de reserva inspiratorio con el volumen tiral y con el volumen de reserva expiratorio voy a tener la capacidad pulmonar total no la capacidad vital ¿no es cierto? ahí voy a tener la capacidad vital pero si yo sumo si yo esto lo sumo incluyendo el volumen el volumen residual entonces esto es la capacidad pulmonar total la capacidad pulmonar total la capacidad pulmonar total va a ser igual a esta capacidad vital la suma de los tres más el volumen residual y lo pongo de morado porque los morados estos son los que no se pueden medir en espirometría entonces la capacidad pulmonar total no lo puedo obtener por espirometría de ningún tipo tiene que ser obtenida obteniendo el volumen residual por ¿cómo obtengo el volumen residual? por difusión de gases específicamente ¿no? por difusión de helio ok yo decía que las capacidades es la suma de volúmenes entonces yo tengo otras capacidades por ejemplo si yo sumo si yo sumo el volumen de reserva inspiratorio con el volumen tidal o sea sumo los dos inspiraciones inspiración y siguiente inspiración según inspiración si yo sumo estos dos estos dos volumen tidal y volumen de reserva inspiratoria voy a tener la capacidad de reserva inspiratoria capacidad de reserva inspiratoria entonces mi reserva de inspiración es la suma de las dos inspiraciones la normal y la forzada va acá y si yo sumo mi volumen de reserva expiratorio este es mi expiración forzada más mi volumen residual eso se llama capacidad residual funcional esto es el volumen residual más el volumen de reserva expiratorio pero este como ustedes verán necesita el volumen residual por lo tanto es el tercer parámetro que no puedo medir que es del volumen no en la capacidad perdón la capacidad de reserva de residual funcional capacidad residual funcional es el otro el otro parámetro que no puedo medir ahora porque es importante esto porque estos tres volumen residual capacidad pulmonar total y capacidad residual funcional los tres están disminuidos siempre en los restrictivos entonces los restrictivos siempre tienen disminuido estos tres parámetros estos tres parámetros capacidad pulmonar total capacidad de reserva funcional capacidad y pero tiene algo más disminuido la capacidad entonces todos los restrictivos tienen además de eso la capacidad vital disminuida tiene capacidad vital disminuida restrictivo tiene capacidad pulmonar total disminuida tiene volumen residual disminuido y obviamente la capacidad de reserva funcional entonces tiene todo eso disminuido el restrictivo entonces eso es lo que tiene que tener y esta es la suma nada más entonces este es básico entonces que tengo que sacar acá yo hago mi espirometría forzada todos mis valores están en función del porcentaje esperado si yo tengo una lo más importante una capacidad vital disminuida entonces que es lo primero que debo descartar patrón obstructivo porque el patrón restrictivo es más difícil de demostrar porque en general necesito volumen residual necesito volumen residual para medir todos los demás entonces la capacidad vital cuando está disminuida yo tengo primero que descartar que no sea obstructivo y como hago eso hago lo que se llama la espirometría forzada en la espirometría forzada entonces en la espirometría forzada yo voy a tener que mi paciente va a hacer el mismo ejercicio pero en función del tiempo y en función del tiempo que va a hacer este paciente que está respirando normal le piden que haga la máxima inspiración lo sostenga y a partir de un punto cero expire todo o sea entonces va a votar el volumen de reserva inspiratorio volumen tidal y volumen de reserva inspiratorio lo votó todo eso es la suma de los tres se llama capacidad vital pero como lo he forzado ahora se llama capacidad vital forzada durante esta expiración durante esta expiración de los tres volúmenes en el primer segundo debe ser capaz de eliminar más del 80% de todo y eso se llama volumen inspirado forzado en el primer segundo entonces voy a obtener el volumen inspirado forzado en el primer segundo que es importantísimo porque cuando yo tengo un patrón entonces obstructivo lo que primero se va a comprometer es el volumen inspirado forzado en el primer segundo y va a estar en menos de 80% ¿ok? ¿ya está diagnosticado? no ¿por qué? porque el problema es que el BEPS1 también puede ser puede ser el BEPS1 puede ser ¿no? también bajo puede ser en el obstructivo también puede ser normal o incluso también puede ser bajo en algunos patrones palequimales y me puede dar falsos falsos positivos entonces si yo dijera que todo BEPS1 es obstructivo mentiría porque efectivamente todo BEPS1 debe ser obstructivo en la mayoría pero habrá un porcentaje que pueden ser restrictivos entonces ¿cómo puedo eliminar esa posibilidad? lo voy a eliminar hallando la relación BEPS1 sobre capacidad vital forzada el BEPS1 sobre capacidad vital forzada es un parámetro interesante este también llamado índice de Tifeno este índice de Tifeno como lo llaman los 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 españoles este índice de Tifeno es la relación entre BEPS1 capacidad vital forzada por lo general normalmente está también mayor 80% mayor de 0.8 pero cuando está hasta 7.5 puede ser normal hay rangos pero generalmente cuando es menor de 0.7 o 70% 0.7 eso es sí o sí patrón obstructivo y ahí sí ya no hay duda ¿por qué? porque ahí los patrones restrictivos los restrictivos ahí siempre van a ser normal o elevados pero nunca van a ser bajos entonces en los patrones restrictivos la del BEPS1 capacidad vital forzada son normales o elevados pero nunca van a ser bajos ¿ok? en cambio cosa que sí podría pasar con el BEPS1 aislado entonces el patrón obstructivo se va a definir por esta relación BEPS1 capacidad vital forzada entonces ven ustedes la gran utilidad de esta prueba entonces yo tengo esta prueba es la gran utilidad yo digo tengo mi espirometría tuve de repente mi capacidad vital baja hice mi espirometría forzada hice mi espirometría forzada y tengo un BEPS1 bajo menor de 07 capacidad vital forzada o sea una relación baja entonces patrón obstructivo entonces si tengo un patrón obstructivo que es lo siguiente que tengo que descartar si es una obstrucción reversible o irreversible y entonces a este paciente le voy a hacer un test con broncodilatador y entonces tengo dos opciones ¿no? que sea reversible o que sea no reversible si es reversible eso es asma bronquial entonces la reversibilidad es característica del asma bronquial patrón obstructivo reversible asma bronquial ok ¿qué quiere decir eso? que este BEPS1 se recuperó con broncodilatador o también llamado ese test de reversibilidad se recuperó en más de 12% entonces eso es reversible y no es reversible porque no se recuperó se recuperó en menos de 12% no es reversible típico ¿de quién? del EPOC aunque también podría ser bronquiectasias difusas o bronquialitis obliterante entonces esa posibilidad básicamente EPOC entonces test con broncodilatador o también llamado test de reversibilidad en el paciente que el patrón es obstructivo ¿qué pasa si mi patrón no? mi patrón es no es no es obstructivo mi BEPS1 capacidad vital forzada es normal o alto ¿no es cierto? puede ser normal o alto pero yo tengo una capacidad vital baja entonces ahí tengo ahora sí que sospechar que esto es restrictivo y entonces tendré que medirle volumen residual para poder medir el resto no necesariamente haré una un test de difusión de monóxido un test de difusión de monóxido un DLCO acuérdense que el monóxido ¿cuál es la capacidad del monóxido? el monóxido no el monóxido de carbono lo que produce es lo que pasa es que tiene la misma capacidad de difusión tiene igual capacidad de difusión ¿no? que el oxígeno a través de la membrana albiolo capilar ¿se dan cuenta? y como tiene la misma difusión que el oxígeno indirectamente me puede medir la difusión por la membrana albiolo capilar entonces indirectamente me mide ¿qué cosa? la difusión me mide la difusión del oxígeno por la membrana albiolo capilar fundamental y esta difusión de la esta difusión de la membrana albiolo capilar puede estar comprometida fundamentalmente en los patrones restrictivos específicamente en los EPIT enfermedades pulmonares intersticiales difusas entonces si este está disminuido lo más probable es que sea un EPIT podría ser también un embolismo pulmonar aunque eso es más fácil de diagnosticar por otros medios pero ante un paciente con tos con disnia tos crónica con disnia progresiva de tipo respiratorio un DLCO bajo eso es sinónimo de EPIT claro que una de las grandes preguntas que siempre se hacen es cuando el DLCO está incrementado que en realidad la prueba no se hace para eso pero cuando podrá estar incrementado si yo te si esto si esto difunde como el oxígeno pero cuál es la afinidad del monóxido por el hematí 210 veces más que el oxígeno si yo tengo mayor cantidad de hematí desde lo normal entonces ahí va a haber una difusión incrementada y eso se da en las hemorragias alveolares difusas hemorragias alveolares difusas típico de los síndromes pulmonares hemorragicos especialmente pulmón riñón clásico good pasture las vasculitis anca especialmente la poliangitis microscópica entonces hemorragias alveolares difusas también la policitemia exceso de matíes en el pulmón puede provocar un DLCO alto acuérdense que el DLCO en realidad la gran prueba es para esto para el diagnóstico funcional de EPIT ok el diagnóstico funcional de EPIT entonces miren lo interesante de esto entonces ya tengo acá mi proceso diagnóstico y ahí paso a hacer el diagnóstico diferencial que ya lo sé ¿qué pasa si mi espirometría si mi espirometría todo era normal? me sale la espirometría simple normal no tenía ni siquiera capacidad vital baja y me sale la espirometría forzada también normal pero yo sigo pensando en asma porque mi paciente es muy muy crítico en sus síntomas en emergencia en las noches y entonces a pesar de eso me salió todo normal entonces lo que puedo hacer es un test de provocación un test de provocación con metacolina lo que me va a provocar es una hiper reactividad bronquial recuerden eso el test de provocación con metacolina no me no me no me no me no me demuestra asma sino me muestra hiper reactividad bronquial metacolina no se olviden entonces no es que me va lo que va a provocar el test con metacolina va a tener una caída no o sea definitivamente la metacolina me va a provocar siempre un ligero un bronco espasmo normal o sea va a haber bronco espasmo y eso no eso va a ser una caída del BF1 pero si es mayor del 50% eso ya es demasiado hiper reactividad bronquial en el contexto clínico de lo que sospecho entonces yo puedo decir ah eso me corrobora el asma pero no es una prueba diagnóstica específicamente de asma sino en el contexto me va a servir para el diagnóstico ok pero lo que me está diagnosticando la prueba que cosa es hiper reactividad bronquial y entonces siempre hay que hacer esta diferencia entonces nosotros tenemos que los patrones obstructivos y los patrones restrictivos por lo menos hacer esta diferencia ¿cómo será el volumen el volumen residual ¿cómo será el volumen residual? en los patrones obstructivos el volumen residual suele estar el patrón suele estar incrementado podría estar normal en algunos casos en el asma leve moderado pero en los severos siempre está incrementado y en todos los patrones obstructivos en general tiende a estar incrementado en cambio el restrictivo está disminuido se dan cuenta el volumen residual la capacidad vital la capacidad vital en ambos está obviamente disminuido o sea si es activo en ambos va a estar disminuido por eso que la capacidad vital no me diferencia me lo va a diferenciar cuando haga mi espirometría mi espirometría forzada y mi relación BEF SUB1 ahí viene lo interesante capacidad vital forzada este es lo que me va a diferenciar en el obstructivo siempre va a estar disminuido y en el restrictivo esto si va a estar normal o elevado ¿por qué? porque mi BEF SUB1 solo en el obstructivo está disminuido pero en el restrictivo puede estar normal o disminuido ¿se dan cuenta? y entonces ahí recién esto me hace el diagnóstico diferencial entonces ese es el patrón que tengo que tener siempre en cuenta recordar que en el restrictivo todo está disminuido asociado al volumen residual capacidad pulmonar total capacidad de reserva funcional ¿ok? entonces eso siempre tenerlo en cuenta siempre las indicaciones para el LCO por eso que el test de monóxido la evaluación de disni-hipoxemia la evaluación de enfisema también fundamentalmente la evaluación de PIT para hacer el diagnóstico diferencial enfisema es fundamental ¿no? patrones todo el monitoreo de la enfermedad intersticial y el concepto de compliance hay que tener en cuenta habíamos dicho que el intersticio al violar ¿no es cierto? nosotros tenemos un intersticio al violar o sea alrededor tenemos un intersticio al violar importantísimo si ese intersticio al violar se vuelve grueso y pierde distensibilidad obviamente o si al mismo tiempo y o y o además de eso hay caída del tensoactivo entonces va a caer la compliance ¿qué cosa es la compliance? la compliance el concepto es la adaptabilidad o distensibilidad es la adaptabilidad o distensibilidad ¿no? del sistema ¿no? del alveolo a los cambios de volúmenes aéreos entonces esa adaptabilidad o distensibilidad básicamente se llama compliance y se mide en milímetros en centímetros de agua entonces la compliance normal es doscientos centímetros de agua entonces esta compliance uno lo puede medir y la compliance va a estar disminuida fundamentalmente ¿no? en los pacientes en forma crónica en la fibrosis ¿no? en todos los epits en los epits crónicamente en forma aguda en el edema en el edema pulmonar en el distrés respiratorio que es un tipo de edema pulmonar no cardiogénico y también la telectasia esto en forma aguda mientras que en el emfisema va a estar incrementado pregunta examen ¿no servirá? no no nos va a servir no nos va a servir pero definitivamente la compliance es la distensibilidad la capacidad de adaptación a los cambios de volúmenes y entonces depende fundamentalmente del intersticio alveolar y de también el tensoactivo entonces generalmente en el paciente con distrés respiratorio o el edema mucho afecta la pérdida del tensoactivo agudamente la hipoxemia causa caída de la producción del tensoactivo y obviamente el edema influye ¿no? este disminuye la distensibilidad porque penetra alrededor del intersticio eso es lo que hay que ver vamos a ver ahora la radiología la radiología de tórax entonces la radiología de tórax recuerden ustedes que en la radiología de tórax básicamente mientras más imágenes vean es lo que usted de normalidad primero uno tiene primero acostumbrarse a ver esto una placa normal entonces una placa normal donde uno tiene que ver básicamente qué cosa significa esto entonces acá hay patrones de densidad que uno tiene que tener en cuenta siempre recuerden esto miren la placa la placa normal de tórax es una placa póstero anterior y lateral ¿ok? póstero anterior y lateral ¿qué otras qué otras medidas hay? acuérdense que las oblicuas ¿para qué sirve una oblicua? para mirar los hílios existen las oblicuas después vamos a ver que existe la lordótica ¿para qué sirve una lordótica? para mirar los ápices y también existe la placa espirada ¿para qué sirve la placa espirada? para ver el neumotórax pequeño entonces en la póstero anterior nosotros tenemos patrones que tenemos que ver ¿cómo ves el aire? el aire se ve negro oscuro totalmente negro entonces el aire fundamentalmente la tráquea bronquio el parénchima se ve oscuro como ven acá el aire se ve oscuro en cambio la grasa por ejemplo alrededor a veces del corazón ¿no? el celulazo cutáneo ¿cómo se ve la grasa? la grasa se ve ¿no? la grasa se ve gris entonces la grasa se suele ver un poco gris ¿ok? gris mientras el agua ¿cómo se ve el agua? el agua se va a ver básicamente gris claro o blanco gris claro o blanco y entonces eso es lo que solemos ver como agua ¿qué vemos generalmente? las arterias y venas arterias venas el líquido pleural el derrame por ejemplo ¿no? el derrame entonces el agua lo vamos a ver siempre y todo esto que vemos así como un jaspiadito esto es vasos sanguíneos esto es líquido líquido en el pulmón líquido en el corazón esto es líquido claro acá hay masa cardíaca pero acá ¿no? hay un poquito más de densidad y blanco total blanco blanco nacarado o sea ese ya es calcio blanco intenso blanco intenso entonces todo lo que es líquido lo vemos el agua el líquido las arterias las venas blanco entonces de esa manera este es lo que solemos ver y este es la lateral entonces si yo tuviera justo detrás del corazón como vamos a ver en una imagen una consolidación en la póster o anterior por eso siempre debe tomarse la lateral ¿no? siempre se debe tomar la lateral básicamente entonces los campos pulmonares hay que medirlos en en este en superior medio e inferior el se divide en tres básicamente tomando como límite inferior ¿no? como límite inferior ¿no? básicamente los ángulos costofrénicos entonces estos los ángulos costofrénicos se traza una línea igual que se traza una línea a nivel del arco costal ¿no? a nivel del del primer de la de la de la primer arco costal entonces ahí se crea la línea y entonces se divide en tres campos que si se hace bien esto generalmente el primer campo termina por debajo del botón aórtico y de esa manera tenemos lo que se llama campo superior medio e inferior entonces ¿qué vamos a tener? siempre recordar que al lado al lado derecho no vemos el ventrículo es una vemos básicamente la aurícula y las venas cabas cabas entonces vamos a ponerlo esto vamos a usarlo acá las venas cabas entonces la cabas la cabas y la aurícula derecha entonces si yo veo un montículo acá ¿qué cosa será? que me pongan me pueden poner en el examen aurícula derecha es hipertrofia la aurícula derecha ¿se dan cuenta? en cambio en el lado izquierdo el ventrículo izquierdo recuerden que es inmenso es la mayor parte del corazón si vemos el ventrículo ventrículo y la aurícula generalmente se ve sobre el ventrículo pero básicamente el ventrículo entonces vemos más las cabas o sea arriba y abajo este es cava este es cava y acá está la aurícula derecha básicamente botón aórtico clásico arterias pulmonares principal generalmente viene así ¿no? y da la vuelta entonces ahí se suele ver botón aórtico izquierdo y lo que se llama el tronco el clásico tronco tronco de la pulmonar derecho el tronco de la pulmonar derecha suele verse a este nivel bajo y suele verse de esta manera esta es la manera que se suele ver como si fuera una ¿cómo se llama? cabeza de cabeza de caracol cabeza de caracol no sopa y caracol cabeza de caracol tiene incluso cuando esto se ve bonito cuando hagamos el curso largo les voy a poner la imagen se ve ticamente con sus dos antenas cabeza de caracol ¿ok? y acá tenemos también voy a para no ser y acá está el arco aórtico arriba o llamado también a veces por eso botón aórtico la tráquea como ven ustedes oscura se ve generalmente se suele ver hasta hasta la carina y el hilio ¿no? debe verse hasta más o menos el cuarto espacio hasta la cuarta acá está un poco penetrada la placa ¿cuáles son los patrones clásicos? no vamos a hacer un supercurso pero tienen que acordarse que existe lo que se llama el patrón alveolar ¿no? el patrón alveolar el patrón nodular el patrón intersticial y bronco neumónico la diferencia siempre acuérdense que el patrón alveololobar o sea el patrón alveololobar alveololobar clásico ¿no? que tiende a a segmentar un lóbulo suele tener el clásico broncograma aéreo el broncograma aéreo significa aire todavía en el el espacio uno ve el aire metido en una imagen algodonosa entonces todo patrón alveolar alveololobar tiene todavía tiene patrón de tipo algodonoso con aire con broncograma aéreo y eso es típicamente la neumonía clásica la neumonía todavía lobar clásica la neumonía lobar ¿no? que puede producir signos de la silueta y la distribución es típicamente como decíamos lobar o segmentaria bien definido bordes bien definidos y broncograma aéreo que es ver una columna de aire así como ven acá ¿no? rectita una columna de aire todavía hay aire en el bronquio bronquiolo todavía hay aire todavía la pus ¿no? o la secreción no ha invadido todo lo demás en cambio el bronconeumónico que es un término radiológico la bronconeumonía obviamente puede haber una hay una uno puede tener una connotación a nivel de lo que es clínico pero la bronconeumonía primero que no tiene ese concepto de que es bilateral bórrenlo el bronconeumónico significa que ya no hay no hay broncograma aéreo no hay broncograma aéreo entonces son generalmente límites mal definidos ¿no? una imagen hasta de tipo nodular hay coalescencia ¿no? dentro de todos los alveolos junto con el bronquio y una tendencia a una patrón alveolar más definido ¿no? mucho más definido a veces con bórrenlo no muy definido pero digamos en el en el contexto mucho más compacto entonces ese es patrón bronconeumónico donde generalmente ¿por qué se correlaciona con empeoramiento el paciente? porque se correlaciona hacia aquel el bronquiolo también ya no solamente los sacos alberá están con pus sino ya los bronquiolos y el bronquio se llenó de pus los patrones nodulares recuerden que el cuacos es un nódulo pulmonar solitario cuando tiene menor o igual a 30 milímetros o sea 3 centímetros pero hasta 6 centímetros se suelen considerar todavía un patrón nodular más de eso es una masa ¿ok? más de eso ya se considera masa entonces mayor ya es masa entonces puede ser único o múltiple recuerden que único la primera posibilidad menos de 30 sospecha inmediata alta posibilidad de que sea neoplasia todo un proceso de diagnóstico recuerden que ¿no? de alto riesgo de 23 milímetros para arriba moderado de 15 a 23 y menos de 15 bajo riesgo ¿ok? entonces pueden ser múltiples nódulos y el patrón intersticial tiene que ver fundamentalmente con el incremento de los tractos broncovasculares puede ser patrón intersticial de tipo reticular cuando ¿no? lo que vemos son pequeñas líneas el particular clásico ¿cuál es? la línea B de Kerley la línea clásica ¿no? la línea B de Kerley clásica entonces uno lo ve ahí ¿no? patrón generalmente reticular clásico patrón reticular pues un patrón de vidrio esmerilado o vidrio deslustrado el patrón de vidrio deslustrado o vidrio esmerilado esmerilado es lo que más se usa o deslustrado o deslustrado es un patrón donde uno ve ¿no? el tanto el alveolo como los bordes del alveolo ¿no? con incremento de la densidad ¿no? como algo muy parecido a esto con un incremento de la densidad donde uno va a ver ¿no? ve como una especie de imagen figurada ahora lo vamos a ver en el ejemplo vidrio deslustrado otro patrón intersticial también es el patrón intersticial de tipo nodular pequeños nódulos ¿no? nodular que puede ser micronodular nodular micronodular ¿no? que generalmente tiene más de 2 milímetros el micronodular y miliar el micronodular y el miliar ¿qué cosa es la milia? cuando está entre 1 a 2 milímetros recuerden eso 1 a 2 milímetros milia y micronodular mayor de 2 milímetros mayor de 2 milímetros pero no llega a ser nodular no llega a pasar de 6 milímetros ¿ok? mayor de 2 milímetros pero todavía es micronodular o incluso nodular pero no la milia es 1 a 2 milímetros estos son y también existe ¿no? lo que se llama el patrón quístico es el otro patrón quístico entonces algunos hablan así ¿no? dicen patrón reticular retículo nodular vidrio esmerilado ¿no? o también llamado panal de abeja a veces ¿no? el panal de abeja ¿por qué panal de abeja? porque es como si tú los bordes los tienes bien definidos y el interior lo tienes con miel entonces por eso es que se ve de esa manera y lo vamos a ver vidrio de ilustrado ok entonces veamos para qué me sirve una radiografía lateral entonces tú dices mire mi placa parecía normal pero tómala lateral ¡uh! y esto señores ahí está en la tomografía ok una condensación bien definida bronconeumónica no tiene broncograma aérea entonces una radiografía lateral una lordótica entonces yo tengo una radiografía y ustedes me dicen doctor hay una masa ¡ah! en tu cerebro está la masa ya ¿por qué otro? pero acá se ve la masa podría ser ¿cómo haces esto? ¿tomografía? ¡no! pregunte examen pregunte examen ¿cómo puedo observar una imagen en el tercio en el campo superior? acuérdense ya sabemos cómo son los campos ¿no? superior, medio, inferior ¿cómo puedo demostrar especialmente en el lápice una masa si tengo todas las estructuras óseas cruzadas? entonces se pone al paciente en lordosis entonces hace una radiografía lordótica y sacas la estructura ósea porque el rayo va a entrar en oblicua cuando el paciente está inclinado más o menos unos 45 grados entonces el paciente miren ustedes no había ninguna masa la lordótica para poder ver masas o estructuras que no se pueden diferenciar en los ápices ok doctor le puse un catéter y el paciente tiene un poquito de tos pero la placa la veo normal si pues parece normal ¿no? pareciera ¿sabes qué? tómale una radiografía bien expirada en expiración máxima y entonces ahí vas a ver como mira acá está la pleura y este es neumotórax entonces utilidad utilidad de de la de la radiografía expirada neumotórax ok habíamos visto el signo de la silueta entonces miren como está acá como acá este es acuérdense que en este borde lo que más se ve ¿qué cosa es? el lóbulo inferior y el lóbulo medio está acá pegadito ¿y dónde está la separación? ya no hay separación miren se ve como si fuera todo una sola estructura entonces dos estructuras con densidades semejantes pierden el borde eso se llama signo de la silueta típico la neumonía del lóbulo medio ahí está neumonía del lóbulo medio signo de la silueta ok entonces veamos ahora veamos ahora entonces ¿no? lo que es el COVID claro esto lo vamos a hacer en el curso ampliado lo vamos a hacer ¿no? con todo comparando con 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 el curso clínico y las imágenes más clásicas pero recuerden que por lo menos por lo menos tenemos que saber este es lo básico que va a venir obviamente va a venir este y el próximo año acuérdense lo que les digo va a venir porque ¿qué característica tiene el COVID en la radiografía de tórax? ¿qué característica tiene interesante? entonces la radiografía normal a ver si ustedes me dicen una radiografía de tórax normal ¿excluye COVID? no no excluye primero no excluye una normal no excluye y lo habría que correlacionarlo básicamente con sus pruebas serológicas y moleculares ¿no es cierto? no excluye uso número uno ¿qué cosa es lo clásico? lo clásico y probable las opacidades múltiples opacidades múltiples ¿no es cierto? predominante en la parte inferior y periféricas típicamente las lesiones compatibles entonces ¿qué es lo más compatible? lo clásico y probable opacidades múltiples predominantemente en lóbulo inferior en lóbulos inferiores y periféricas supleurales ¿no? periféricas suele suele respetar los hilios los hilios y ven como ustedes ven da imágenes de este tipo ¿no? de tipo nodular opacidad focal miren opacidad focal opacidad focal tiene una opacidad focal o puede dar un patrón intersticial focal o un patrón alveolo intersticial ¿no? puede ser focal o difuso entonces tienes varios patrones que puede ser pero que son básicamente en lóbulo inferior y periféricas lo más clásico lo más clásico que van a ver en COVID ¿qué cosa no será COVID? ah doctor en mi radiografía este yo digo que no es COVID ¿por qué? porque tiene un derrame pleural ni hablar derrame pleural no es COVID ¿ok? derrame pleural no es COVID porque tiene un neumotórax neumotórax no es COVID ¿ok? porque tiene una neumonía lobar neumonía lobar ya vimos cuál era ¿no es cierto? no es COVID no es COVID ¿ok? neumonía lobar no es COVID entonces no ah no porque tiene edema pulmonar clásico la imagen de ale mariposa ¿no? o sea no ni hablar edema pulmonar edema pulmonar tampoco es COVID salvo que el paciente entre en franco distrés respiratorio que es otra cosa pero el diagnóstico básico de COVID me descarta esas imágenes inicialmente lo que es COVID ok miren ustedes el patrón intersticial focal esto es COVID patrón intersticial focal ven ustedes pequeño patrón de líneas intersticiales mientras que el patrón intersticial difuso ¿no? que a veces esto en mi época cuando hice residencia nosotros veíamos esto y esto era típico también ¿de quién? era típico del neumocisticarini ¿ok? entonces justo hace miren corazón hace poco he visto un paciente justamente que se pensaba que era que era y hoy en día también se van a presentar el chico era VIH y al final era más no era un COVID era un neumocisticarini ¿no? que también hace su fiebre hace su cuadro entonces miren ustedes el patrón intersticial difuso todo esto gracias ¿no? de la sociedad para la radiología que todo nos nos ha capacitado para esto tenemos entonces tenemos entonces en tomografía solamente ya para terminar los hallazgos clásicos en tomografía entonces en tomografía tenemos hallazgos clásicos que debemos ver ¿no? definitivamente el clásico vidro de ilustrado es lo más frecuente como ven acá este es el típico vidro ilustrado acuérdense que en radiología en rayos hay imágenes que hemos visto características hemos dado pero en radiología la sensibilidad y la especificidad es indeterminada o sea realmente no es es un examen que va a ser útil porque no puedan no tener ¿no? un examen tomográfico inmediato siempre hay que tomar una radiografía primero pero la tomografía si la tienen a la mano va a ser mucho más útil y está indicado en el paciente con hipoxia moderada severa para adelante entonces una tomografía tiene una sensibilidad que va de 85 a 94% y tiene una especificidad que va de 90 a 95% entonces a veces la tomografía es suficiente para el diagnóstico cuando aún no tengas pruebas moleculares y esperas tu prueba tardíamente tu prueba tu prueba este tu prueba rápida o serológica entonces opacidad en vidrio esmerilado característico o también llamado vidrio deslustrado deslustrado y vean ustedes cómo se ve como les decía los bordes ¿no? hay los bordes ¿no? reticularmente exacerbados o más y la zona ¿no? la zona alveolar ¿no? con incremento de la densidad este es típicamente periférico supleural periférico ¿no? puede ser múltiples lóbulos distribución supleural o periférica clásica lo que habíamos dicho ya acá se comprueba más ¿no? preservación central acuérdense preservación central puede haber englosamientos septales característicos englosamiento bronquial incluso lo que se llama las consolidaciones con pavimento en pavimento local que es una enfermedad más avanzada ya y entonces así es que este vidrio deslustrado es más característico miren ustedes se ven muy bien los bordes los todos los bordes reticulares más exacerbados incluso los bronquiolos ¿no? bronquiolos este bronquiolos alveolares y el incremento de la densidad típico de un vidrio deslustrado clásico o vidrio esmerilado clásico típicamente periférico este es COVID clásico ¿no? respeta el centro ok esto le van a poner acuérdense en el examen ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.